Me estoy enamorando honestamente de esa morena, ya me gustó Y quiero saber si ella tiene en mente lo mismo que pienso yo Después de tanto tiempo estar solito, quiero darle mis amores Y entregarle un amor y pelo bonito, regalarle muchas flores Me traes enamorado chaparrita y creo que ya lo notó Y no creas que este cariño desde ahorita, me traes loco el corazón Y así son las tres impactos chiquititas, la tienes que conquistar compadre Después de tanto tiempo estar solito, quiero darle mis amores Y entregarle un amor y pelo bonito, regalarle muchas flores Me traes enamorado chaparrita y creo que ya lo notó Y no creas que este cariño desde ahorita, me traes loco el corazón